Es el colmo, andar pescando en la lancha y venirse a la orilla, bajarse en una isla y sacar de la orilla. Otra, va para atrás, háblale a tu mamá, vámonos. No, 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 no. No, 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 no. Ya tiralo para allá, tíralo para allá. No, 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 no. No, 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 no Creo que agarré algo Me andaba encajando el anzuelo a la vez No, 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 no No, 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 no No, 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 no No se trae la red pues No la traes No la regalamos No la regalamos No la regalamos No la regalamos Muy buena Muy buena Ya alcanzó también mi aparte No había rojito en la vuelta No, no llegó a la vuelta Es la misma que se soltó ahorita No, no llegó ¿Y tú también güero? Si también, güero Buenas No, no puedo No puedo darles ya No, no me puedo darles ya No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no esta peleando muela el pecho, dale aire muévela para atrás y para delante que fue se ve mirate mira mira me soltaste mirate 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 Gracias por ver el video